El Carreque Un beso traigo en mi lista Aunque no soy buen trobero Aunque no soy buen trobero Un beso traigo en mi lista Se los quiero recordar Tocando con mi caraba Arriba las periodistas Y han venido hasta los bares El Carreque El Carreque El Carreque El Carreque El Carreque El Carreque Un paisaje tan bonito Peñedor de alrededor Peñedor de alrededor Un paisaje tan bonito Es un bello rinconcito Y un pueblo trabajador Tú eres un gran autobjeto Que lucha con grande amor Carreque 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 A Narsosa no he olvidado, siempre lo recordaré, siempre lo recordaré A Narsosa yo no he olvidado, cosa es lo que comprobé Al trabajar con mucha fe, uno se ría del ganado y otros cosecha maíz Que reque, que reque, que reque, que reque A Narsosa yo le digo, señores voy a trobar, señores voy a trobar A Narsosa yo le digo, se los quiero recordar, no me lo pueden negar Es el 8 de septiembre, la fiesta de este lugar Que reque, que reque, que reque, que reque Un beso traigo en mi lista, un gusto le estoy cantando Un gusto le estoy cantando, un gusto le estoy cantando Un beso traigo en mi lista, se los quiero recordar Tocando con mi carada, arriba los periodistas Pues hoy no se está grabando, que reque, que reque, que reque ¿Ustedes quienes son? Río Sincero, Raimundo Hernández, González, servidor Gracias, señor Hernández Gracias 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 Gracias